. Yo vengo a esta charla con una curiosidad. ¿Cuántos de vosotros habéis oído a alguien decir lo dejaría todo y me iría a vivir a una isla desierta? Parece que hay pleno. ¿Cuántos de vosotros conocéis a alguien que lo haya hecho? Yo conozco a dos personas que lo han hecho. Sinceramente, no sé hasta qué punto dos personas son una muestra representativa. Pero lo que sí llamó mi atención es que en ambos casos coincidía lo siguiente. Al año de haber estado en la isla, se habían vuelto. Y tras seis meses de estar allí, seguían teniendo los mismos problemas que antes de irse. ¡Qué pesadilla de mosquitos! ¡Es que ya no aguanto esta humedad! ¡Y este sol abrasa! Es decir, seguían quejándose de todo lo que ocurría a su alrededor. Y es que la isla siempre será una isla. Y la ciudad en la que vivimos siempre será una ciudad. Cómo decidamos ver la isla o la ciudad depende más de nosotros mismos que del lugar en sí. Todo depende de cómo queramos ver el mundo que nos rodea. Antes de continuar, os voy a proponer un pequeño juego con metáforas del mundo animal. Pensad en vuestra vida actual. Y asociadla a la imagen de un animal. Respondiendo a la pregunta de ¿qué animal estoy siendo? ¿Hay algún león en la sala? ¿Alguna oveja? ¿Y una hormiga? Hace unos años mantenía la típica conversación con compañeros de trabajo sobre el trending topic del momento. La crisis. Todos coincidíamos en que tener un trabajo y poder mantenerlo, pues era un privilegio. Y una compañera mía, creativa como ella sola, dijo literalmente Yo me veo como una abeja en una colmena. Y lo explicaba así. Yo veo mi vida muy organizada. No solamente la mía, todo el mundo que me rodea tiene también una vida así. Sinceramente, no escucho a nadie en mi entorno quejarse de grandes desgracias. Y eso, pues, ¿qué queréis que os diga? Me hace sentir bien. Cuando esta conversación acabó, yo no pude evitar irme con la imagen de la abeja en la cabeza. Y es que yo también me veía como una abeja en una colmena. Pero mi interpretación era muy distinta. Yo me veía haciendo lo que todo el mundo hacía. Era lo que había que hacer. Me escuchaba a mí misma quejándome constantemente de estar haciendo siempre lo mismo. Y me sentía agobiada por no disponer de tiempo ni de la libertad suficiente para hacer cosas que a mí verdaderamente me ilusionaran. Y eso me hacía sentir muy mal. Decía David Hawkins, El conflicto está en la mente del observador, no en lo observado. Y es que ante una misma realidad, mi compañera y yo estábamos interpretando nuestro mundo de una manera distinta. Y por tanto, no sentíamos lo mismo. Es como si, inconscientemente, cada uno de nosotros llevásemos unas gafas puestas a través de las cuales vemos el mundo. Yo llevaba unas gafas y mi compañera llevaba otras. Las dos de abejas, sí. Pero eran modelos distintos. Las mías con rayas verticales, las suyas con rayas horizontales. Descubrir que llevaba unas gafas puestas me permitió reflexionar. ¿En qué se están enfocando estas gafas? ¿Qué filtros tienen? ¿Debía copiar el modelo de mi compañera? ¿O por qué no? ¿Volver a diseñarlas y transformarlas en otro animal? La buena noticia era que era yo quien podía decidir cómo ver en mi mundo. Solo dependía de mí. Bien, antes de deciros qué fue lo que hice finalmente, os voy a proponer avanzar un poquito en el juego de los animales. Pensad en el animal que habéis pensado, traed el animal que habéis pensado antes. Y os propongo la siguiente pregunta. ¿Os está sirviendo ser ese animal? Si es que sí, está bien. Y si es que no, también está bien. No obstante, para aquellos que queráis, os lanzo una pregunta para avanzar más. ¿Qué animal queréis ser? No sé si de repente os estáis convirtiendo en koalas, en papagayos. Bien, tras mi periodo de reflexión, yo lo que decidí fue reimaginarme. Y rediseñé mis gafas por completo. En aquel momento hubo una frase que me ayudó muchísimo. Antes de convencer al intelecto, es imprescindible tocar y predisponer el corazón. Me olvidé de la razón y pensé con el corazón. ¿Qué es lo que quiero? Quiero volar libre e independiente, de un lugar a otro. Viendo sitios y personas distintas cada día. Quiero escuchar información que me enriquezca a nivel personal y profesional. Y quiero sentirme realizada por hacer cosas que tengan sentido para mí. El traje rojo de flamenca con lunares negros que llevo puesto lo dirice todo. Decidí ponerme estas gafas y llevarlas en cualquier lugar. En la isla, en la ciudad, donde quiera que fuera. Hoy son estas gafas que me sirven. Si mañana tengo que hacer algún cambio o tengo que volver a rediseñarlas, lo haré. Porque ya sé que soy yo quien tiene el poder de decidir cómo quiero ver el mundo que me rodea. ¿Cómo se hace esto? Dos ingredientes clave. Compromiso y determinación. Haciendo que nuestras promesas se hagan realidad y que nuestra acción hable mucho más alto que nuestras palabras. ¿Habrá que renunciar a cosas? Sí. Cosas que hoy nos parecen muy importantes, pero que no nos ayudan a conseguir lo que queremos. Necesitaremos recursos. Algunos de ellos ya los conocemos. Otros recursos los tenemos, pero los dejamos escondidos en algún momento de nuestra vida. Habrá que sacarlos. Y aparecerán los recursos guau. Que son esos recursos que aparecen como consecuencia de las ganas de conseguir lo que queremos. Hace un par de meses quedé con mi antigua compañera a tomar un café. Me dijo Marta, he dejado la empresa y me he ido a otra. Ya no trabajo una jornada completa, trabajo una media jornada. Sinceramente, quiero pasar más tiempo con mis hijos y tener más tiempo para mí también. Renunció a su salario de una jornada complicada. Pero hizo un retoque en sus gafas de abeja con el objetivo de tener una vida más equilibrada. La Universidad de Harvard llevó a cabo una investigación durante 76 años aproximadamente. La investigación trataba de dar respuesta a la pregunta ¿Qué es lo que nos hace realmente felices en la vida? El estudio, como comprenderéis, dice muchísimas cosas. Pero básicamente para hoy yo rescato la importancia de ser nosotros mismos haciendo cosas que tengan sentido y significado para nosotros. Hemos hablado de la vida, que es algo pues muy grande. Pero esto es aplicable a cualquier situación del día a día. ¿Qué animal estoy siendo en esta situación? ¿Y qué animal quiero ser? A día de hoy, como coach, voy de una empresa a otra. Haciendo ver a mis clientes que llevan unas gafas puestas para que ellos decidan qué cambios o incluso rediseños tienen que hacer para alcanzar sus objetivos. Y es que para mí, lo que tiene sentido es que todo el mundo ría. Qué palabra más pequeñita, perdonad. Qué palabra más pequeñita, pero cuánto significado en su interior. R de reflexión, qué animal estoy siendo. I de imaginación, qué animal quiero ser. Y A de acción, qué voy a hacer para conseguirlo. Tenéis el poder de decidir cómo ve el mundo que os rodea. Os animo a que antes de que acabe el día, escribáis o penséis vuestro día. Y como cierre, os lanzo una petición. Ayudadme a hacer que todo el mundo ría. Gracias.